Vamos a ver, nos preguntan por la monotonía Fijaros que la hipérbola es siempre decreciente Esta por lo menos Por aquí decrece, el crecimiento y el decrecimiento se mira de izquierda a derecha Esta conforme me muevo hacia la izquierda va bajando, es decreciente y esta lo mismo Esta rama conforme me muevo hacia la derecha, dicha hacia la izquierda, hacia la derecha va bajando Entonces esta es siempre decreciente, no tiene máximos ni mínimos ¿Es continua? ¿Es continua? No es continua, es continua en todos los puntos menos en el cero ¿Por qué en el cero tengo que levantar el lápiz del papel? Todas las hipérbolas tienen un punto de discontinuidad Que coincide con el dominio Continuo en todos los puntos, salvo en el cero Y por último Me dice si está acotada ¿Está acotada? ¿Tiene algún punto donde no pueda pasar de él? Pues sí y no A ver, la hipérbola está acotada Nunca va a bajar de cero por esta parte Y nunca va a subir de cero por esta parte Entonces yo diría Que Yo lo escribiría así La rama izquierda Tiene Tiene Una cota superior en cero Y La derecha Tiene Una cota superior en cero Perdón Inferior en cero Porque nunca va a bajar de cero Ni siquiera puede llegar a valer cero Y luego Vamos a ver la parábola La parábola es un poquito más divertida Porque la parábola Si cambia Cambia en el vértice Esta es creciente Desde menos infinito Hasta Dos Perdón Decreciente Desde menos infinito Hasta dos Y creciente Desde dos Hasta más infinito Tiene un mínimo Es decreciente Desde menos dos Desde menos infinito Hasta dos Tú la podrías dibujar Y verías que Puedes encontrar un punto Para todos los números Entonces Es decreciente Desde menos infinito Hasta dos Y creciente Desde dos Hasta más infinito O sea Si tiras para allá Siempre va a seguir creciendo La función Y tiene un mínimo En el vértice Que es El punto Dos Cero Es continua Si es continua Y está acotada Puede bajar del cero No Entonces está acotada En Igual a cero No pudiendo Valer menos De cero Nunca jamás De todas formas La acotación Está relacionada Con el recorrido ¿Os acordáis del recorrido? ¿No? Por si lo preguntan El recorrido era Los puntos que puede Vale Por ejemplo El recorrido de esta Sería De cero A más infinito El cero Entra Porque toca el cero Pero de ahí no baja Y el recorrido De una hipérbola Por ejemplo De esta hipérbola El recorrido es Todos los puntos Menos el cero Abajo dicho Que no puede Pasar el cero De cero A más infinito Las parábolas Siempre van a tener Un recorrido Que no va a ser Todo R De cero De cero Gracias.